Señores, lo que uno ve aquí, yo estaba en el metro mover station y estaba de lo más normal esperando el metro mover esto es un tipo con su bicicleta y después yo veo que tiene como un paquete a la mano cuando él lo abre, es una rasuradora, ni siquiera sé que una rasuradora de hombre, es una rasuradora de mujer, de la Venus, gracias y yo, ni el Venus se va a cortar la vena o algo porque, oh my god, o sea, qué hace con una rasuradora o sea, y él la abre, o sea, en el metro station, o sea, what the fuck ok, él se empieza a rasurar la barba que no tiene y es, fucka, 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 fucka y yo, mierda loco, te vas a llevar la cara, y después, nada, guarda su rasuradora, llega el metro mover saca su rasuradora y es, fucka, 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 a rasuras y yo pero mínimo él no quiere que le cargan pelos, no Bueno, yo veo como que se está cepillando el verdugo y yo, ay Cristo, ¿sabe dónde sacó el cepillo? ¿Y de dónde sacó la pasta? ¿Y de dónde sacó el agua para hacer la espuma? No sé, no sé. Cuando se para en Metro Mover, en otro metro station, yo creo que el tipo va a salir. O sea, él tenía ese espuma en su boca y yo, ah, bueno, va a salir ya porque él tiene espuma en la boca y no sabe dónde. Él saca su cabeza, escupe, de lo más normal, se sigue cepillando y yo, pero venga, callita, vaina. O sea, tú llegas a tu apartamento y esas manchas que te ven ahí, es un loco, que viene y me dice, sí, porque las mujeres en New York y en París andan en tacos. Y cuando me ven, que yo, hacemos como que eye contact, y yo dice, ah, no, pero tú es una niña porque las mujeres de París y de New York y yo. What the fuck, what the fuck? Yo me voy a decir como que, qué bueno, sí, la mujer de París y de New York, usted está en Miami, tú sabes. What the hell? Señores, se acabaron los finals, porque se acabó el primer semestre. Finally. Ah, no, ahora a party, 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 party. Ahora voy de camino a devolver libros y a vender libros y a regalar libros, como siempre. Señores, déjenme como que extender la historia de lo que pasó el otro día. Nada, estábamos caminando, la amiga, la amiga y yo, para Brickle City Center, ¿verdad? Y vamos a pasear fuera. Y después, cuando yo veo, oh, that's my word, I think. Ok, déjenme seguir con la historia. Pues sí, entonces, el tipo se acerca, y no dice, o sea, el tipo habla inglés, y no le pregunto, se va a mi español, y no le traigo como que, yes. But then he said, like, oh, mi español no es tan bueno, perdóneme. Y yo dije, si tu español no es tan bueno, ¿por qué estás hablando en español? Como puedes hablar en inglés, ¿sabes? Y entonces, él fue como, oh, porque, um, quiero preguntar si hay un marido. Pero todo el tiempo, él no estaba hablando con mí, él estaba hablando con mi amigo. Pero él, como, introdujo, como, él, como, le metió en la conversación, como, le dijeron hola a mí. Pero entonces, él, como, probablemente me vio con mi cabello y le dijeron, oh, no, esta mujer es horrible. Eso es lo que pensé. lo que sea, no me importa y luego él dijo quiero saber si tienes un chico y todo el tiempo estoy rígida y luego mi amigo dijo no puedo tener alguien y luego dijo, sí, pero solo quiero tu número para ser amigos y ella dijo, no, ask her la madre no me preguntó por mi número me preguntó tan fea yo soy tío, estás perdiendo mucho pero lo que sea él no me miró cuando dijo eso dije, tío por lo menos trata ¿sabes? cada chica que tengo aquí atrae tipos como un imán la cosa es que son, o sea, todas cada una de ellas, entonces yo siempre soy la que ser Willy porque o ellas tienen un tipo o tienen alguien que quita otra de ella y yo como ok, yo estoy aquí en la casa fui para Victoria's Secret 100 dólares muchísimas estoy blagging este aeroplano no tiene la vida hashtag blag dude para todo el mundo que ve a Logan Paul pues sí eh, gasté 100 dólares en Material Secret no se pueden quejar a esa gente porque, you know yo nada más espero a que me, a yo cobrar para gastar 100 dólares de los 300 y pico que me pagan o sea y ahora voy por arriba bajarte a mono brownie que me rompe del trabajo yo 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 Super mega fel, yo pensaba que ella estaba admirando el árbol, pero en verdad ella estaba en una ardilla comiendo Yo o estoy muy tarde o estoy muy temprano Fuck Lo más lindo de todo señores es que yo ni me maquillé para decir que está temprano aquí Porque siempre estoy tarde los sábados de la mañana Tanto que se discreta gente, que con el mall, que bricul, que moderna, que clasic, que toda la vaina, ya sé Esa bendita decoración, esa es la única que hay de aquí de Navidad, la única Aquí está, miren, miren, el llevo sábado que yo tengo ahí O sea, eso no es normal, no entiendo lo que ha sucedido Aquí es totalmente normal y aquí, ¿qué? Y estoy con la lenta porque yo paré, me fui de fiesta ayer y llegué a las 7 de la mañana a mi casa Seriosamente, pero no fue así 9 y 45 de la mañana a una reunión de Victoria's Secret ¿Puedes ver el dolor en mi cara? O sea, yo no podía ir a la iglesia, por ir a esa reunión O sea, para Brickle, mi tercera casa Tengo un freaking hambre, porque yo no desayuno Se supone que es un breakfast slash meeting en Victoria's Secret Voy a llegar con hambre, ¿ví para que no me den que es dona y jugo? Es huevo, salami, mango No, 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 no Lo ponen de terco, Cristo es huevo Ustedes no odian cuando... Tú crees que tú estás grabando, pero tú no estás grabando nada Es un abuso ¿Cómo puede ser posible que en un tren no haya aire? En un tren no haya aire En pleno sol Porque hoy hace un freaking calor Y... No hay aire Todo el mundo es sofocado Ustedes venían a todo el mundo como si hubiesen hecho ejercicio respirando Porque de verdad, o sea, no se podía respirar O sea, ni... Es que yo no creo que yo estaba respirando Ni de pierda yo creo que estaba Pues sí Cuando venía bajando de la estación del tren Yo me topé con un tipo Oye, es que yo no le puedo describir Cómo Era ese tipo O sea, de verdad Yo estaba... Y no, señores Yo no estoy fumando O sea, mis dientes se ven así de amarillos Porque es por el café Gracias Y yo no quiero ser esta gente Adicta al café O sea, yo estoy tratando de dejarlo Oye Yo, yo estoy hablando como si Yo tengo como un año bebiendo café O sea, straight todo el día No, pero yo he bebido café mucho últimamente Lo cual que yo no hacía para nada en Santo Domingo But I'm trying to, like Push it away to my life Like, not completely But, like Bajar un chin And start to drink tea Y no de que, ay, tea De que Bele sin azúcar No de esa vaina Porque yo no soy de que es healthy Que mierda, que lo otro No, tea de chivana Que sabe bueno Que tiene azurquita Azurquita, diablos Azurquita Azucarcita Diablo, azúcar Que tiene azúcar Y como que es más pasable Porque el otro día yo fui a Panera Con un amigo mío Y me dijeron ¿Qué que tú quieres? Agua, refresco Ice coffee Ice tea Yo, ok, ice tea Yo me estaba pensando Que era como el ice tea Que venden en Chile Que esa vaina es azúcar Y después Tres gotas de ice tea No Yo pensé que era Ice tea Como lo que venden en Starbucks Que son buenos así De chivana ¿Para qué fue eso? Señora, esa vaina Era puro té Sin azúcar Ni nada Y yo era como que Y yo era como que Venden malo truqui truqui Pensando que era agua Y no podía Yo tuve que botar esa vaina Por mitad Y llegué a la casa De nuevo Para devolverme a Bayside A entregar una carta Y que yo puse en vez de 2016 Digo, en vez de poner 2017 Puse 2016 Y yo leí esa carta Señora, tres veces Cuando leí Tres veces Tres veces Ya yo sé Porque yo puse 16 En vez de 17 Que lo siumbó Señor Que lo síumbó La tuve V officials Tuve Contre Tres veces Tuve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces la gente me pregunta que por qué yo utilizo maquillaje para el trabajo, o sea, ¡hello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!